Producciones Mikey Tropical presenta No puede explicarme lo que me pasó Solo sé que de aquí surgió Y la vi, y la vi Su cara que era tan bonita Sus ojos verdes como el mar No pude más que suspirar Era mi chica, querida Ay, salita chica, yo la quiero ver Me entregale todo mi querer ¿Dónde está? ¿Dónde está? Su cara que era tan bonita Sus ojos verdes como el mar No pude más que suspirar Era mi chica, querida Y eso da tu cariño Para ti Del hermano del pulpo No puedo explicarme lo que me pasó Solo sé que de aquí surgió Y la vi, y la vi Su cara que era tan bonita Sus ojos verdes como el mar No pude más que suspirar Era mi chica, querida Oh, ah, 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 ah Esa linda chica, yo la quiero ver De entregarle todo mi querer ¿Dónde está? ¿Dónde está? Su carantera tan bonita Sus ojos verdes como el mar No pude más que suspirar Era mi carcelita ¡Sabor! Y eso va para ti ¡Seguí! Y es que yo vivo totalmente enamorado Y no he encontrado la manera de decirle Cuantas veces la he soñado Hoy tengo ganas de decirle que la quiero Que el corazón me ha robado Y es que yo vivo totalmente enamorado Y no he encontrado la manera de decirle Que ella vive en mí Ella me mira como amigo Porque yo sí lo he sentido Pero a ciertas veces no se ve correspondido La traigo grabada muy adentro de mi corazón Siempre en mi mente está presente Donde quiera que se encuentre Ella ha sido el sol caliente Que me escucho y el ardiente Y no he encontrado la manera de decirle Que ella vive en mí Ella me mira como amigo Porque yo sí lo he sentido Pero a ciertas veces no se ve correspondido La traigo grabada muy adentro de mi corazón Y es que yo vivo totalmente enamorado Y hasta ahorita lo he callado Y es que yo vivo totalmente enamorado Y hasta ahorita lo he callado Y es que yo vivo totalmente enamorado Y a ciertas veces la he soñado Y no he encontrado la manera de decirle Que la quiero que el corazón me ha robado Siempre en mi mente está presente Donde quiera que se encuentre Ella ha sido el sol caliente Que me escucho y el ardiente Y no he encontrado la manera De decirle que ella vive en mí Ella me mira como amigo Porque yo sí lo he sentido Pero a ciertas veces no se ve correspondido La traigo grabada muy adentro de mi corazón La traigo grabada muy adentro de mi corazón Siempre en mi mente está presente ¡Sabor, sabor! ¡Sabor! ¡Gózalo, gózalo! ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Sabor! ¡Échale bache, échale bache! Siempre en mi mente está presente Donde quiera que se encuentre Ella ha sido el sol caliente Que en mi pecho iba ardiente Y no he encontrado la manera De decirle que ella vive en mí Ella me mira como amigo Porque yo sí lo he sentido Pero a ciertas veces no se ve correspondido La traigo grabada muy adentro de mi corazón Siempre en mi mente está presente Donde quiera que se encuentre Ella ha sido el sol caliente Que en mi pecho iba ardiente Y no he encontrado la manera De decirle que ella vive en mí Ella me mira como amigo Porque yo sí lo he sentido Pero a ciertas veces no se ve correspondido La traigo grabada muy adentro de mi corazón Y con cariño Para ti Contra la copa ¡Samor! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!